El rey Carlos fue diagnosticado con cáncer y ya están buscando su reemplazo. La visión que tengo es que dura nada más dos años a tres en el poder Carlos III. Muere por culpa de una enfermedad en cuestiones hepáticas del hígado, también en cuestiones de cáncer, va a durar muy poco el reinado. Tuvo que esperar 75 años para ascender al trono, y a tan solo un año y medio posicionado, el rey Carlos III de Inglaterra ha sido diagnosticado con cáncer. Los primeros indicios sobre su salud fueron precisamente en su coronación. A todos nos llamó la atención sus rojas e hinchadas manos. De hecho, desde ese momento algunos especialistas ya habían señalado que podía estar padeciendo de alguna grave enfermedad, como insuficiencia renal o del hígado, esto debido a los gustitos que el rey se daba. Todo indica que esto pasa hasta en las mejores familias, y que Carlos nunca pudo gobernar como hubiese deseado, ya que el rey debió cancelar todos sus compromisos políticos y sociales, y aunque no le guste ser a su hijo mayor, el príncipe William, quien asumirá parte de la agenda pública con más de 2.000 compromisos oficiales en Reino Unido y en el extranjero. Que van desde visitas, bienvenidas, reuniones, fiestas oficiales, entrega de honores y viajes para fortalecer relaciones diplomáticas, entre otros. Ante esta situación de emergencia, algunos británicos ya debaten sobre cuál será el nombre del nuevo rey. Guillermo V, que es el que debería llevar o escoger entre los que ya existen, Arturo, Felipe, Luis o Jorge. El hijo de la princesa de Gales asumiría el poder a sus apenas 41 años. ¿Qué te parece? Como todos saben, la corona británica tiene protocolos establecidos en caso de que su principal soberano fallezca. Si el rey Carlos deja de existir, se activará el protocolo de operación Puente Menai Bridge. El nombre hace referencia al Puente Colgante Menai, uno de los más antiguos que está ubicado en Gales. La operación incluye el periodo de duelo oficial y los detalles de su funeral. Al morir Carlos III, el primer paso a seguir será el ascenso del príncipe William, quien se convertirá en el nuevo soberano de Inglaterra. Al ser proclamado oficialmente rey, su esposa Kate Middleton automáticamente pasará a ser la reina consorte, mientras que los pequeños príncipe George, el primero en la línea de sucesión, Charlotte, la nueva princesa de Gales y Luis. Por otro lado, el eterno amor del rey Carlos, Camilla Parker, pasaría a convertirse solamente en reina vioda. Cabe destacar que con excepción de William y su esposa Kate, todos los que actualmente llevan a cabo funciones reales tienen más de 50 años y algunos hasta 80. ¿Qué te parece? Pero bueno amigos, pese a que el rey Carlos nunca ha tenido las intenciones de dejar su puesto en su fugaz reinado, tal parece que no puede gobernar sobre su salud. Cuéntame, ¿quién crees que sería un mejor rey? ¿El príncipe William o el príncipe Harry? Bye bye viralitas.